Hey chicos, ¿cómo están? Muy bien, te alegro mucho Gran copia, te voy a cancelar la amistad ¿Tú me la cancelas? Te mandaré Hola, hola Fin de historia Te puedo que... ¡Hola! Me cago en todo, me cago en todo Venga, hazme la siguiente pregunta Ok Pero pasa Más Quítate ¡Ay, pan duro sé! när En todo omas Unas En todo Sos En todo En todo Nos En todo